de la operación antipulpo. Específicamente, nuevamente aparece la compañía General Medical Solution AM, del imputado Juan Alexis Medina Sánchez, quien participó en un procedimiento de sección de exclusividad y de urgencia por el Ministerio de Salud Pública en la compra de medicamentos declarados de urgencia ilegalmente como los kits de Semana Santa del 2013. El contrato fue de 236 millones 971 mil 531 pesos. O sea que la compra de kits preventivos de Semana Santa fue declarado de urgencia mediante una resolución por el ministro de ese entonces, el doctor Freddy Hidalgo, violando así la ley 340-06. Además de que este contrato generó dos órdenes más de compra a Medical Supply por 5 millones 657 mil, nuevamente a General Medical Supply por 2 millones 752 mil pesos. El Ministerio Público ha determinado que el modus operandi del imputado doctor Freddy Hidalgo para materializar la Comisión de los Delitos contra la Administración Pública que se le imputan mediante los procesos de urgencia violatorios a la ley para beneficiar a ciertas compañías mediante procesos de compra irregulares del Ministerio de Salud Pública. Y así, el 20 de mayo del 2013, Domenical Supply y General Medical Solution AM se le adjudicó compras por valor de 42 millones 82 mil pesos y 9 millones 750 mil pesos. Para un total, 51 millones 832 mil pesos. Otro procedimiento ilegal que benefició la empresa General Medical AMSR fue la compra por supuesta exclusividad del medicamento factor 9. Aquí se derogó la suma de 43 millones para la adquisición del medicamento factor 9 de una marca específica que la exclusividad la tenía otra compañía en el país. Para realizar esta compra hicieron varias maniobras fraudulentas, entre ellas, la certificación de la adquisición del producto exclusivo bajo la falsa afirmación que dicho proveedor tenía licencia exclusiva por la casa matriz, cuando en realidad se trató de beneficiar al imputado Alexis Medina Sánchez a sabiendas de que la exclusividad en el territorio dominicano la tenía la empresa Doctores Mayen Guerra. Igual caso de la compra del medicamento Recormón Vial Multidosis 50.000 UI por exclusividad para ser utilizado en el programa de medicamentos protegidos por el monto total de 57 millones de pesos a favor de la empresa General Medical Solution AM, producto que son fabricados por Roche Servicios S.A. y que nuevamente la exclusividad de este medicamento lo tenían dos empresas, Oscar Renta Negrón y Doctores Mayen Guerra. Son los importadores autorizados para comercializarlo en el país. Mediante certificación, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió al Ministerio Público la constancia de que la empresa General Medical Solution tiene nueve procesos adjudicados que se registraron en el portal transaccional o el sistema de gestión financiera. Hospital Central de las Fuerzas Armadas, modalidad comparación de precios, fecha en 2015, 3 millones 84 mil pesos. Hospital Central de las Fuerzas Armadas, comparación de precios, 2015, 3 millones 199 mil pesos. Hospital Central de las Fuerzas Armadas, comparación de precios, 2015, 3 millones 313 mil pesos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, licitación pública, 7 millones 275 mil pesos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, proceso de excepción, en 2013, 9 millones 750 mil pesos. Ministerio de Salud Pública, proceso de excepción, 43 millones de pesos. Ministerio de Salud Pública, proceso de excepción, 2014, 57 millones de pesos. Ministerio de Salud Pública, proceso de excepción, 2014, 74 millones de pesos. En consecuencia, todas las maniobras fraudulentas e irregulares cometidas por los imputados Ulfredo Freddy Hidalgo Núñez, Rafael Germosén, que fuera contralor de la República, están destinadas para beneficiar a las empresas del imputado Juan Alexis Medina Sánchez. Domenical Supply, General Medical Soluciones, operadas a través de los testaferros imputados Víctor Guillermo Libran Báez, César Ezequiel Félix Cordero, José Dolores Santana Carmona, Omar To Gutiérrez Remigio y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Otro contrato con el Ministerio de Salud Pública en 2013-2014 por 70 millones 347 mil pesos para productos químicos para ser utilizados en la prevención del cólera. Este proceso también fue por comparación de precios. Y dentro de un momento volvemos con algunos de los bienes que fueron incautados a los que están acusados de malversación de fondo y estafa al Estado Dominicano. Gracias. 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 Gracias.